Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en esta tercera semana del mes de enero de este año 2022. Trabajando para todos ustedes, han pasado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, esos días de tanto calor que estuvimos hasta el fin de semana. Ahora estamos un poquito más aliviados. El 31 de diciembre les cuento algo sumamente interesante. Estaba yo pasando unos días, fin de año, en Mar del Plata, en un hotel de Mar del Plata, con mi familia. Y a las 8 de la mañana del 31 de diciembre, aparece un señor a buscarme en el hotel, llamado Antonio Solimeno, Tony Solimeno. Y antes de contarles para qué me vino a buscar, quiero darle a la vida, con el ejemplo de Antonio Solimeno, la importancia de vivir amando lo que se hace. Esa es la vida de Tony Solimeno. Toda pasión, todo amor por lo que hace, toda inteligencia y creatividad. Y para qué, a las 8 de la mañana, mi amigo, empresario, pesquero, uno de los más importantes de Argentina y de Latinoamérica, me viene a buscar al hotel ese día, donde ya la gente no está trabajando, salvo aquellos que lo hacen siempre, que están de guardia en determinadas profesiones. Y entonces, Tony Solimeno, me lleva a ver el barco que está construyendo la empresa que voy a presentar dentro de un ratito, aquí. El reportaje que le hice a Sandra, la dueña de ese astillero, SPI. Y Tony Solimeno, como si el astillero fuese de él, porque ahí se está construyendo un barco, un nuevo barco de su empresa, creo que tiene 12 o 13 barcos, pesqueros, y me fue mostrando en detalles la construcción del mismo. Reitero, esto, un 31 de diciembre, el pasado, el último día del año 2021, porque para Tony Solimeno y para todos los que amamos lo que hacemos, no es un trabajo, es una pasión. Y esto me permite a mí recordar, o recordarles, lo que vengo diciendo hace muchos años. Si vivimos por obligación, si hacemos las cosas por obligación y no por amor, estaríamos viviendo por obligación. ¿Y qué triste es eso? ¿Está bien vivir por obligación a hacer determinadas cosas? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que todo lo que hacemos en la vida, debiéramos hacerlo con pasión. ¿Qué es decir hacer las cosas con amor? Teniendo en cuenta que todo lo que hace el hombre, no es solo lo hace para él. sino que lo hace para el otro, para los demás. Toda la realización humana no es otra cosa que un servicio al otro. O por lo menos debiera interpretarse, como lo está diciendo este periodista amigo de cada uno de ustedes. Y cuando Tony Solimeno, este empresario pesquero, amigo mío, que tiene mil empleados, termina de mostrar en el barco que le está construyendo, reitero, reitero, este astillero, SPI, que dirige la mujer que van a conocer dentro de unos instantes, a quien le hice un reportaje, para todos ustedes, que además esa mujer es un extraordinario ejemplo también de laboriosidad y de amor por el trabajo. ¿Qué es decir el amor por la vida? Tony me lleva entonces, después de mostrarme el barco que están construyendo para él, que me muestra el astillero como si fuese él, me lleva a sus empresas. Centenares de toneladas de pescados se faenan en sus empresas. ¿Saben ustedes que no había olor a pescados? No había olor a pescados. ¿Saben ustedes que las empresas de Antonio Solimeno en Mar del Plata parecen, y les digo que algo entiendo de eso, empresas japonesas, donde la calidad total tiene que ver con la higiene, con la disciplina, con el orden que le ha impuesto Antonio Solimeno a todo el quehacer de su empresa. Todo esto me lo permite un reportaje que grabé para todos ustedes que recomiendo muy especialmente porque en el mismo, después de haberlo yo realizado y visto, porque el trabajo que uno hace es como el libro que uno lee. Borges nos enseñó nos enseñó que uno lee cuando relee y yo mejoro si puedo o por lo menos lo intento mi trabajo cuando lo vuelvo a ver, cuando vuelvo a mirar lo que hice para cada uno de ustedes, si es grabado. y entonces el reportaje a Sandra es algo muy importante desde el punto de vista político, empresarial, industrial y humano y fundamentalmente también tiene que ver con la soberanía de la patria. Les presento, no se lo pierdan, a Sandra, una mujer notable. Atención, país. Sandra, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Jorge? Un placer. Gracias por el espacio que me dan que uno pueda expresar lo que siente por esta industria, así que gracias. ¿Dónde naciste, Sandra? Aquí en Mar del Plata, yo soy Nick, nacida y criada. Me dijiste fuera de cámaras que papá no vivía pero que mamá vive. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi papá, Carlos José, mi mamá, René Noemí. Me dejaron sus valores, me enseñaron todo lo que me permitieron llegar hasta aquí. Qué lindo, ¿no? Cuando fuera de cámaras me has dicho que tus padres eran almaceneros. Yo pensaba en René Favaloro que la madre era modista, el padre era un carpintero que solamente paraba los domingos para hacer los fideos, se lo contaba Solimeno también, este hombre que tú conoces. Y bueno, a lo que llegó Favaloro y a lo que has llegado vos como empresaria en nuestro país. ¿cuánto tiene que ver la perseverancia, la constancia, la laboriosidad y la pasión en lograr en la vida lo que lograste vos? Y tiene que ver es casi todo, digamos, yo digo, a ver, yo te lo dije fuera de cámara y te lo voy a decir, yo soy una agradecida a la vida, a las oportunidades que la vida me dio, ¿bien? Entonces aprendí a disfrutar, aprendí a disfrutar lo que otros por ahí creen que es sacrificio, ¿no? Porque, bueno, le dediqué tiempo, compromiso, pero sobre todo para mí es pasión, digamos, no es que yo me sacrifiqué para llegar hasta acá de una forma desgarradora. Por supuesto, pasaba, no sé, pasaba, he pasado 24 horas sin dormir, eso es cierto, pero nunca lo sufrí, ¿bien? Digamos, nunca sentí ese peso. Entonces, sí, tiene que ver con la perseverancia, con insistir, con comprometerse y para estar en esta industria o en cualquier industria uno no solamente, digamos, el límite no es el trabajo, tiene que ir más allá del trabajo, de comprender el contexto, de comprender el contexto nacional, el contexto internacional y entonces te tiene que gustar eso, ¿me entendés? Y hay gente que quiere llegar a su casa y no quiere, así que, bueno, sí, es perseverancia, es perseverancia, es compromiso y sobre todo mucha pasión. Construir barcos es construir futuro, imposible no enamorarse de la industria naval. A ver, ¿qué es ese amor? Cuando uno tiene amor por lo que hace y esto, ¿no? Digamos, yo siempre digo, cuando tenía que entrevistar, porque además, digamos, yo crecí junto con la empresa, entonces al crecer junto con la empresa, digo, hoy tengo un título, hoy tengo un cargo y soy presidenta, ¿bien? pero cuando recién arranqué era 4x4, ¿bien? Digamos, uno tenía que hacer, liquidar sueldos, hacer las compras, ordenar el pañuel y a mí lo que, digamos, como te dije al principio, mis padres fueron, son los ejes rectores de mi vida, por lo que me enseñaron, me enseñaron, digo, algo muy sencillo, ¿no? Que después se relaciona con la vida. Jugábamos con mi padre y me permitía cortar, cuando venía un cliente y te decía, bueno, esta persona quiere 250 gramos de queso y me ponía la horma y me hacía que calcule, que corte, para que corte los 250 gramos de queso y luego hacer la cuenta, digo, te estoy hablando cuando yo tenía 8, 9 años, ¿no? Y eso te queda, digamos, eso a mí me quedó y cuando entré a la industria y vi lo que hacían los trabajadores navales, ¿bien? Además del socio fundador que es ingeniero, pero en realidad cuando vi lo que hacían los trabajadores navales pude comprender aún más a mi viejo, ¿bien? Digamos, este, digamos, ese esfuerzo que hace aquella persona por desarrollarse en la vida, digamos, con pocas herramientas, ¿bien? Y sin embargo le agregan un valor, un valor agregado al sistema industrial que a veces no es del todo valorado. Entonces, desde ahí nace mi pasión cuando veo a los ingenieros, a los técnicos o a los obreros navales a sol, con lluvia, reparando, construyendo un barco, ¿no? Eso es, este, nada, me llena el corazón y cuando me llena el corazón me dan ganas de seguir construyendo y reparando barcos y artefactos navales y seguir trabajando y que haya más generaciones que quieran hacer lo mismo que estamos haciendo hoy. cuando te escucho y he leído algunas cosas, además, esa pasión se traslada a tu país, nuestro país, la República Argentina, en manifestaciones y preocupaciones que tienen que ver entre tantas cosas, la hidrovía, la industria naval, la marina mercante, el Consejo Federal, la renovación de las flotas de la pesca, es decir, ¿qué visión y qué acierto de ese visionario en su momento que confió en vos? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo fue creciendo tu empresa? ¿Cuánta gente te acompaña? ¿Y qué representan? Los proveedores, todos juntos, los colaboradores y el cliente. Después te voy a preguntar si eres amiga del Solimeno, ¿no? Bueno, a ver, un poquito de historia. Cuando recién arranqué, cuando recién arranqué aquí en la empresa, éramos 15, 15 y con el socio fundador, 16. Hoy, hoy, SPI tiene una nómina de 300, para ser números redondos, 300, 300 familias trabajan en SPI, más 150 en forma indirecta. ¿Qué responsabilidad tuya? Hay noches que no duermo, ¿bien? Cuando hablan de la responsabilidad social empresaria y qué tiene que ver, ¿no? Y cómo uno la puede gestionar y la realidad es que, digamos, dentro de SPI creo que una de las primeras cuestiones que nos planteamos era generar trabajo, ¿bien? Generar producción y generar trabajo. Y creo que lo que nos hemos comprometido, nuestro sueño, lo estamos logrando porque de donde partimos con 15, algunos están todavía, ¿bien? el otro día estábamos hablando con aquí con un mecánico, Pichi Avellaneda, y recordando aquellas épocas, ¿no? Y ya es padre y ya es abuelo, entonces esas cosas a veces a veces no, me hacen sentir que no nos equivocamos en el camino, ¿no? Que el camino que elegimos es el más largo, es el más largo y en un país como la Argentina que tiene su grado de complejidad, reconozco que es el más largo, pero te llena de satisfacciones al final del camino, darme vuelta hoy a pesar de que como vos decís todavía soy joven, darme vuelta hoy y poder ver todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos crecido, la familia que hemos conformado, digamos, la comunidad naval dentro de CPI, que abarca a todos, no solamente a los trabajadores, abarca a los proveedores y que además vos me dijiste los clientes y sin los clientes todo este desarrollo no hubiera sido posible, ¿bien? Entonces, la realidad es que nada, hoy si me preguntás si es complicado, estoy muy satisfecha, estoy, me preguntaron una vez cómo me sentía y creo que quiero buscar la palabra exacta y la palabra exacta es que estoy, me siento una mujer plena, ¿bien? Digamos, profesionalmente hablando, ¿no? Digamos, siento plenitud de lo que hemos logrado en el desarrollo y en el camino que ha definido de atrasado de CPI estilleros. Bueno, por unanimidad te han elegido recientemente presidenta, lo tengo que leer, la asociación bonaerense de la industria naval de nuestro país. ¿Alguna vez tuvimos la marina mercante? ¿Vos haces referencia a eso? ¿Cuándo uno piensa en la hidrovía también has hecho referencia a eso? Quiero algunas cositas de eso. Pero, ¿cómo te lleva toda tu labor seguramente a que logres el respeto, la admiración y la necesidad de los otros para que te pongas al frente de todo? La realidad es que creo que es el resultado de este compromiso que vos me preguntabas de esta labor, de esta cuestión de querer tanto a la industria naval, ¿bien? De haberme enamorado de la industria y de esta forma y con esta vehemencia que uno tiene esta cuestión que pasa convicción, es decir, compromiso, convicción, vehemencia, a veces hasta una cuestión a veces visceral, la realidad es que, bueno, logré entre los socios que hemos superado ya gracias a Dios en nuestra cámara más de 40 socios de poder trabajar y de poder decirles que quería representar porque en realidad uno, te dije recién cuando me preguntabas, digo, me siento plena profesionalmente con el desarrollo y todos los desafíos que hemos tenido en SPI y los que se vienen porque en realidad uno trabaja para dejar una estela y esa estela es para que se suban los más jóvenes y puedan seguir el mismo camino. pero por otro lado hay que pensar que el astillero no puede crecer solo, ¿bien? Que tiene que crecer dentro de un entramado productivo y ese entramado productivo para seguir creciendo necesita políticas públicas y para las políticas públicas uno tiene que hacer política empresaria, tiene que hacer, llevar adelante y encontrar los espacios de reconocimiento y creo que esos son los pasos que hemos ido dando, ¿no? Digamos, primero liderar la empresa a raíz de liderar la empresa un reconocimiento de la gestión que se realiza y eso me dio la oportunidad de poder liderar que es mucha responsabilidad porque uno ya deja representar digamos, a una empresa y empieza a representar a un sector como lo es la industria naval digamos, con todas las variables porque las necesidades de nuestra empresa no son las necesidades del astillero que puedo tener acá en el sur de Necochea o en el norte en Ramallo entonces, tener que pensar todo eso bueno, y para mí era un desafío importante era, digamos, lo quería, en la realidad quería ver si realmente podía colaborar en esta cuestión digamos, de defender algo que entiendo que nos tiene que contener a todos y para contenernos a todos hay mucho trabajo por hacer aquí estamos presentando reconociendo conociendo y reconociendo una empresaria de nuestro país que proponiéndoselo o no educa con su accionar educa con su accionar esto es lo que haces amiga mía y cuando has dicho también que la Argentina está saliendo adelante a pesar de todo sin ingresar en ningún posicionamiento político y que hay un ministerio de desarrollo productivo que acompaña pareciera y la pregunta que te hago es vos estás enamorada como dices no hay duda de la industria naval por eso tus padres te han nombrado presidente de la asociación bonaerense de la industria naval pero vos estás enamorada querida amiga del país para lo cual has hecho mención en algunas notas sobre la industria naval marina mercante vos has hablado de lo que fue la marina mercante y hablaste de algo de la hidrovía participaste en eso quiero tu opinión bueno digamos siempre digo soy como como un pájaro carpintero que pica la cabeza digo hay conceptos que hay que reiterarlos en forma permanente porque yo digo que hubo un periodo en nuestro país digamos que realmente hay cosas que se perdieron digamos que se perdieron tomar conciencia de nuestros ríos se perdió conciencia de nuestros mares el otro día participé de un congreso y hubo una persona que realmente dio una palabra o dio un ejemplo espectacular como que los argentinos vemos que tanto la cordillera como el mar son límites bien y sin embargo no lo podemos ver como una puerta al mundo y nuestro mar nuestros ríos son parte de las puertas al mundo pensar la industria naval pensar la industria naval como una industria separada de la soberanía de nuestros puertos y nuestros mares separada de nuestros puertos separada de la marina mercante digamos sería un equívoco por nuestra parte porque en realidad digamos nosotros no podemos construir barcos y no repararíamos barcos si no tenemos puertos y si los puertos no tendrían este digamos la defensa de nuestros mares y nuestros ríos entonces desde ese lugar digamos no hay forma que cuando hable de industria naval no hable bien no hable de la soberanía de nuestros puertos de nuestros de nuestros ríos y nuestros mares que no hable de nuestros puertos y no hable de la mercadería de la marina mercante no hay forma porque es indescindible es un nodo logístico bien entonces desde ahí uno trabaja y trabaja y la industria naval puede decirte digamos qué barco puedo construir yo digamos si no tenemos puertos y si no tenemos la defensa y una decisión política de defender la vía troncal de navegación que nosotros consideramos que hidrovía no es la palabra que más nos gusta no es la palabra que nos representa bien por eso la llamamos vía troncal de navegación pero independientemente del nombre lo importante digamos creo que es lo que queremos defender queremos defender que esos barcos que transitan digamos sean propios tengan nuestra bandera lleven nuestros granos ¿a quién? al mundo al mundo que nos necesita espero y creo que este mensaje tuyo debe ser tomado por muchos empresarios argentinos por muchos seres humanos de nuestro país si son jóvenes mucho más porque aunque vos no te lo hayas propuesto y no te interese yo digo que sos un ejemplo por seguir en nuestro país ¿cómo anda el barco de Solimeno? ¿y qué relación tienes con él? con Solimeno nos une nos une una relación de 30 años ¿bien? yo era muy muy jovencita cuando 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 ingresé y ella ya era un empresario este deporte aquí en Mar del Plata y y fue una de las personas que me me ayudó cuando cuando empezamos dije a mí hubo mucha gente que me ayudó ¿no? un socio fundador que me dio el espacio para crecer digamos clientes como como Tony ¿bien? en un mundo portuario en un mundo masculinizado en una época diferente estamos hablando de hace 30 años atrás no estamos hablando de hace dos años cuando se están conformando ministerios y gabinetes de género estamos hablando de hace 30 años entonces que realmente me diera me diera el espacio a mí digamos este nobleza obliga este le tengo mucho respeto pero además le tengo respeto por la calidad de empresario que es y la calidad de persona que es y además porque hay que poner algo en valor ¿no? digamos el barco que estamos construyendo para para la firma Solimeno podría haber sido traída del exterior y siento y siempre se lo digo a él y lo dije ayer y lo voy a decir creo que es uno de los empresarios al igual que SPI que está haciendo patria y eso tiene que ponerse en valor y ser respetado ¿Qué significó Sandra el premio del Banco Nación Argentina para vos? Bueno a ver es reconocimiento ¿no? digamos cuando uno uno trabaja y se compromete digamos más allá de la satisfacción personal que tiene que ver con el crecimiento de la empresa y ver los equipos de trabajo que se conforman que el exterior y sobre todo una entidad financiera digamos que tiene que es que maneja números duros como quien dice ¿no? que maneja ese tipo de cuestiones que realmente me haya reconocido y nos haya reconocido como empresa como una empresa liderada por mujeres digamos y que somos lo que nosotros decimos punta de lanza en SPI la realidad es que nada siente satisfacción siento satisfacción personal pero sobre todo siento satisfacción por el equipo que tenemos porque sin ese equipo que hoy me rodea que hoy me acompaña digamos seguramente tendría un montón de ideas pero no las podría poner en la práctica y al haberlos haberlas puesto en práctica viene el reconocimiento del Banco Nación por lo que hemos trabajado con ellos y lo que representa esta industria para el desarrollo del país sos una mujer agradecida que lindo esto Sandra lamentablemente no me están corriendo con el tiempo pero hay una pregunta que tiene que ver con este tema de la línea de financiamiento para la construcción de barcos sé que hacen ustedes lo has dicho por ahí una ingeniería financiera a ver sobre esto si podemos decirle también a los bancos a los que dirigen el país algo bueno esto tiene que ver Jorge con lo siguiente cuando digamos obviamente digamos quienes tenemos trabajamos en la industria naval tenemos equipos de ingenieros de técnicos el desarrollo de un barco es nuestro expertise bien ahora después que necesitamos necesitamos acompañamiento de una ingeniería financiera es decir van en paralelo la ingeniería del barco con la ingeniería financiera porque es un bien de capital de alto valor agregado y con una amortización muy larga entonces no se puede hacer con capital propio bien en ninguna parte del mundo digamos todo lo que sea defensa seguridad pesca se hace con financiamiento bueno en la Argentina sabemos que tenemos problemas para el financiamiento pero en la realidad como te dije en un momento nos sentimos acompañados por este gobierno por el Ministerio de Desarrollo Productivo por la Secretaría de Industria que realmente se cargó al hombro el tema de la industria naval y como te digo yo le picamos la cabeza como pájaro carpintero pero nos supieron nos supieron escuchar y entender y les gustó nuestra industria y realmente nos ayudaron a que hoy haya salido hoy se haya podido anunciar a través del Ministerio la línea de financiamiento para la construcción de buques y artefactos navales y eso va a generar una sinergia positiva porque hasta ahora veníamos como te dije recién haciendo patria con capital propio ¿bien? y ahora vamos a estar acompañados por el sistema financiero aplicado a la producción que es lo que verdaderamente deben hacer los bancos es decir los bancos deben asistir a todo el desarrollo productivo de nuestro país que cierre bueno mira Sandra por ahora te saludo con el corazón y con la mente tu saludo final lo que quieras decir y presentaremos el documental bueno a ver mis palabras finales digamos primero gracias por recordarme a aquella niña porque a veces uno en la diaria y en lo que va gestando no alcanza a mirar para atrás y lo que tengo que decir para esos jóvenes que hoy no se visualizan que es cierto porque es cierto yo a los como te dije a los 20 años o a los 15 o a los 16 no visualizaba realmente estar donde estoy entonces que se atrevan a soñar y que con esos sueños los llenen de pasión los llenen de compromiso de trabajo bien y que que ese sueño que tal vez hoy lo tengan confuso los van a llegar al mejor lugar que ellos que la juventud defina para nuestro futuro y como país pensar en un país totalmente industrial digamos y agroindustrial y este tiene que ser un eje principal tenemos que visualizarnos que el entramado productivo de nuestro país las pymes de nuestro país se están poniendo se han digamos nadie puede decir que no nos hemos cargado el país al hombro y estamos juntos articulando Estado y país y empresarios para sacarlo del país confiemos en nuestro país queramos en nuestro país sintamos que nuestra bandera realmente nos representa es lo que tengo para decir y gracias por el espacio y por permitirme decirlo atención amigos una empresaria argentina un modelo por seguir atención país servicios portuarios integrados SPI fue fundada en la ciudad de Mar del Plata en 1976 se trata del astillero de mayor crecimiento en la Argentina en los últimos años hoy como parte del grupo SPI cuenta con 45 años en la industria naval de nuestro país gracias a su seriedad y profesionalismo logró posicionarse y consolidarse a lo largo de su historia como protagonista en el mercado de reparaciones y construcciones navales realiza su labor bajo normas ISO 9001 a través de Buró Veritas certificó su servicio de diseño construcción reparación transformación y alistamiento de buques y artefactos navales debido a la excelencia de su trabajo y la competitividad en los costos ha logrado posicionarse en el mercado mundial realizando más del 50% de sus prestaciones a empresas de Europa y Asia su sede central está ubicada en el puerto de Mar del Plata cuenta con instalaciones propias para construcciones reparaciones y transformaciones sus dos diques flotantes le permiten llevar a cabo en simultáneo varias obras de buques de distinto porte también posee un elevador sincrónico y una planta para construcción de buques de 1300 metros cuadrados SPI Alnavi es el astillero más moderno y especializado en la construcción en serie de barcazas en la hidrovía Paraguay-Paraná se encuentra ubicado próximo al río Paraná y a la ciudad bonaerense de Campana allí realiza el diseño ingeniería construcción reparación transformación y mantenimiento de barcazas Astilleros Patagónicos Integrados Sociedad Anónima Apisa es un astillero dedicado a la reparación mantenimiento y construcción de diferentes tipos de buques y artefactos navales cuenta con un sistema de alaje propio que le permite operar embarcaciones de hasta 800 toneladas SPI ha construido embarcaciones para clientes de todo el mundo destinadas al servicio de pasajeros apoyo de remolque transbordadores buques de pesca y barcazas estos navíos fueron proyectados diseñados y construidos íntegramente por su equipo de trabajo con productos materiales y tecnología de última generación realiza construcciones en acero aluminio plástico reforzado fibra de vidrio y materiales compuestos también lleva a cabo reparaciones remodelaciones y transformaciones diseñadas proyectadas y dirigidas por sus ingenieros navales en el contexto de su labor SPI Astilleros está trabajando junto al grupo Solimeno una empresa marplatense emblemática en la construcción del buque pesquero de mayor porte construido hasta el momento en el país con 39,96 metros de eslora y un desplazamiento de 300 toneladas brutas BP Luigi será un buque multipropósito arrastrero para la pesca de langostino y merluza con capacidad de procesado y congelado a bordo el anteproyecto y diseño de Luigi fueron desarrollados en equipo por el astillero y la firma Solimeno en colaboración con compañías internacionales recientemente en el marco de la celebración por su aniversario número 130 el Banco de la Nación Argentina reconoció a pequeñas y medianas empresas de la región bonaerense en ese contexto por su aporte a la producción innovación y contribución a la reactivación de la economía SPI Astilleros recibió el premio Banco Nación en la categoría Industria liderada por mujeres el auro destaca la labor de una empresa argentina que trabaja por el crecimiento y desarrollo de nuestro país SPI Astilleros es un grupo humano cuyo objetivo es lograr la mejora continua al servicio de las necesidades de cada uno de sus clientes es una firma con 45 años de vida que invierte confía y crece en nuestro suelo Asesmar Argentina SRL acompañando a la industria naval felicita a la señora Sandra Chipola y a la familia de SPI Astilleros por el merecido premio obtenido Asesmar Argentina SRL Asesoramiento Marítimo y Naval Metalúrgica Domínguez Soluciones para la industria pesquera Realizamos mantenimiento y reparaciones navales Brindamos asesoramiento técnico en diseño construcción y montajes Ejecutamos plantas llave en mano Llevamos a cabo todas las etapas del proyecto Somos Metalúrgica Domínguez Acupery Transporte Somos una compañía familiar ubicada en Mar del Plata Brindamos soluciones logísticas Realizamos el transporte de cargas generales de diversas industrias Disponemos de una flota de camiones seleccionados y personal capacitado Logramos un tratamiento eficaz de todos sus envíos Amigas Amigas Muchísimas gracias por seguir compartiendo este mensaje periodístico cultural para todos ustedes Ahora tenemos imágenes de un lugar de la Argentina que sí conozco bastante un lugar donde he ido 20 años seguidos donde he criado a Rosana y a Fer mis hijos que son el fruto del amor con Isabel mi esposa los he criado en ese lugar en el llamado en su momento municipio urbano de la costa ahora partido de la costa y por qué ese lugar elegí para llevar a mis niños por qué en el mar por qué esos 50 kilómetros 50 kilómetros de playas son más cálidas tienen 5, 6, 7 grados más que al sur pero que además yo a mis niños a Fercito y a Rosanita de 3 y de 6 años sentado con mi esposa veíamos como los niños podían acercarse a las orillitas de ese mar nuestro en el partido de la costa sin peligro porque hasta se formaban charquitos y así fueron creciendo mis hijos porque un italiano que era jefe de aprobación de artefactos en la antigua obra sanitarias un Tano muy inteligente muy culto bellísima persona que me quería y me distinguía con su amistad me decía tienes que pibe que comprarte un terrenito en la Lucila del Mar San Bernardo marejó en cualquier lugar del partido de la costa y yo era un empleado entonces me fui un día hacia ese lugar a comprarme un terrenito a pagar en 100 cuotas en un lugar 6, 7 cuadras de la playa donde había solo dos edificios llamados San Bernardo miren cuántos años les estoy hablando había solo dos edificios en San Bernardo y a 7 cuadras de la playa compré un terreno un día de lluvia había un barrial bajé del autito que tenía FIA 600 bajo la lluvia a ver el terrenito que había elegido que me gustaba y en el medio de la manzana había un señor que estaba haciendo las bases los cimientos era un gallego un galego y le digo señor pero este lugar se inunda y me dice pues no ve cómo se va a inundar acaso no ve que todo el agua va para allá cómo se va a inundar esto me dice el gallego ah porque yo quiero comprar un terrenito están todos vendidos aquí los hemos comprado con algunos amigos hemos comprado casi todos años después conocí a uno de ellos a un gomero amigo del barrio de Boedo que había comprado uno ahí y así fue como di mis primeros pasos en ese lugar del partido de la costa para que tengan una idea con mi FIA 600 tardé 18 horas en llegar porque había llovido mucho y porque fíjense qué distinta era la gente en esos tiempos faltaban 60 kilómetros para llegar a Mar de Ajoa a San Bernardo a San Clemente San Clemente menos y se empezaron a enterrar la gente autos camiones colectivos los ómnibus y saben qué hacía la gente se bajaba sacaba el mate un sándwich gaseosa qué sé yo cantaban hasta que pudiesen seguir camino cómo cambiaron los tiempos cómo cambiaron las personas y quiénes hicieron ese lugar bellísimo de la República Argentina que hoy está repleto de argentinos quiénes lo construyeron por lo menos ese lugar si bien Gessel lo hizo el viejo Gessel que llenó de árboles ese lugar que luchó contra los médanos y plantó árboles en lugares imposibles de creer que pudiesen crecer hizo hermosos bosques bueno si resucita el viejo Gessel Carlos se moriría en síncope en algunos lugares que eran algunos árboles de Gessel pero seguimos en el partido de la costa nuestros tanos queridos nuestros gallegos queridos nuestros judíos hermanos queridos especialmente los tanos los gallegos y los judíos fueron los que hicieron ese lugar y este italiano que me hizo comprar el terreno y que tenía su casita en la lucina del mar cuando se estaba por jubilar yo le pregunto ¿se va a ir a Italia? ya jubilado a Italia más ustedes no saben lo que tienen me emociona el recuerdo de Manlio Z sus enseñanzas el amor a la tierra que lo cobijó que le dio la posibilidad de hacer crecer su familia en la república argentina no saben lo que tienen ustedes que Italia voy a terminar mis días Romanito me dijo con mi esposa ella toca el piano yo la mandolina en la lucila del mar en el partido de la costa de día voy a pescar y de noche a cazar detrás de la ruta Manlio Z un recuerdo a este amigo que me hizo amar el partido de la costa que no es otra cosa que amar el bellísimo país la república argentina que Dios nos ha dado nos vamos entonces al partido de la costa me conocen casi todos en ese lugar atención país caminar por la playa bordeando el infinito oleaje escuchar las historias que nos relata el mar relajarse con el suave sonido del viento y la frescura del bosque disfrutar el sol te presentamos el destino ideal para comenzar el 2022 esto es el partido de la costa a escasos 300 kilómetros de la ciudad de buenos aires interconectado por la ruta provincial número 11 interbalnearia recientemente transformada en autovía a lo largo de 96 kilómetros con doble calzada 100 kilómetros de playas alojamiento deportes diversión espacios verdes gastronomía noces llenas de historias el partido de la costa te espera para que vivas un verano inolvidable la primera parada del viaje es San Clemente del Tuyú una localidad pintoresca con playas amplias contorneadas por un hermoso cordón de médanos muy cerca de San Clemente puede divisarse Punta Raza un ecosistema natural donde el río y el mar se entrelazan para regalarnos una pintura inigualable desde Punta Raza puede divisarse un ícono centenario de la región erguido desde 1892 si necesitas tranquilidad y contacto con la naturaleza San Clemente tiene un espacio verde para toda la familia un ícono un ícono y aquí se puede llegar a la región de la región ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda estación es Las Toninas. Un lugar familiar con playas tranquilas y espacios amplios para los más chicos. La topografía y la vegetación autóctona de Las Toninas, sumadas al ingenio humano, dieron origen a un laberinto único en su tipo. El siguiente punto es Santa Teresita. Una localidad tradicional elegida por muchos turistas por su propuesta de servicios. Sus playas son el hogar de uno de los muelles más amplios del partido. Santa Teresita es famosa por un singular emblema. A metros de la playa, te presenta su Skate Park. Si te gustan las caminatas por espacios naturales, la buena comida, los juegos y las compras, la ciudad te reserva un lugar especial. Santa Teresita te espera con toda su variedad de atracciones. La ruta interbalnearia nos lleva hasta Mar del Tuyú. La sede administrativa y de gobierno del partido. Playas tranquilas, llanas, rodeadas por extensos médanos. Aguas de poca profundidad y suave oleaje. En Mar del Tuyú, puedes visitar su muelle de pesca de día o de noche. No te vayas, en minutos seguimos conociendo el partido de la costa. Gran Hotel Fontainebleau. Todas las comodidades y el mejor servicio en San Clemente. Habitaciones con somiers, servicio a buffet, restaurante, confitería y bar, piscina cubierta, climatizada. Inmejorable ubicación a metros del mar. Si viajas a San Clemente, te esperamos en Gran Hotel Fontainebleau. Triana Herrería, trabajos de mueblería y metálica. Te esperamos en Las Toninas, en Diagonal B, entre 30 y 32. Estamos en todo el partido de la costa. Triana Herrería. Gustavo de Iluca, técnico electromecánico. Servicios eléctricos, informes técnicos para habilitaciones. Censo de carga, colocación de jabalinas. Mediciones de puesta a tierra, instalaciones. Técnico electromecánico, Gustavo de Iluca. Productora asesora de Seguros Morales Martina. Seguros para autos, motos, hogar, comercio, accidentes personales, sepelios y seguros de vida. Avenida 58, número 852, Mar del Tuyú. Después de un largo año, el partido de la costa te espera con sus playas y sus espacios verdes. Acercate y animate a vivir un verano distinto. Continuando el trazado de la ruta interbalnearia, llegamos a la playa del Millón de Pinos. Estamos en Costa del Este. Arquitectura moderna, hermosos paisajes. Una atractiva villa veraniega. Costa del Este será una de las sedes del circuito de maratones La Costa Corre, que prevé recorridos en varios puntos del partido. Una oportunidad única para conocer las bellezas de este enclave. Más adelante, Aguas Verdes, una localidad joven y pacífica. Con extensas playas de suave declive y grandes médanos con abundante vegetación. En ella, se erige el imponente Castillo Dujau, una de las primeras propiedades de la zona y un ícono del partido. Más adelante, Aguas Verdes, un pequeño son. Más adelante, Aguas Verdes. Más adelante, Aguas Verdes, un pequeño son. El siguiente destino es el Jardín del Partido de la Costa, Lucila del Mar. Playas doradas, urbe serena. Amplia arboleda, infraestructura armónica. Su bosque es el sitio perfecto para dejar todo atrás y distenderse rodeado por un hermoso entorno. La Lucila exhibe el muelle de pesca más vistoso de la región. Caminando, en bicicleta o cabalgando, el aire puro de la Lucila nos carga de energía para todo el año. Continuando el trayecto nos encontramos con una pequeña y llamativa localidad. Bienvenidos a Costa Azul. Un lugar con playas extensas y calmas, dibujado por la naturaleza para el descanso de todos sus visitantes. A continuación, el camino nos conduce hasta uno de los puntos más convocantes del partido. Estamos en la ciudad de la familia. San Bernardo. La localidad con más movimiento comercial y turístico. San Bernardo. Hotelería a la altura de una gran urbe costera. Su tradicional peatonal, Juan Carlos Chiosa, es el paseo obligado de día y de noche. ¡Suscríbete al canal! Una importante feria artesanal reúne artistas de todo tipo. ¡Gracias! 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 No te vayas. En Minutos seguimos conociendo el Partido de la Costa. ¡Gracias! También preparamos pan casero y prepizzas. Estamos en Mensajería 64, San Bernardo. Encontranos en las playas de San Bernardo. ¡El churro enamorado! Onda, somos una empresa joven ubicada en San Bernardo y dedicada al servicio integral de limpieza y mantenimiento. Trabajamos todo el año. ¡Gracias! 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 en hotel bel sur los días son siempre mejor de lo que podrían ser lo de sofía parrilla pasta y burger y amplia variedad en pizzas comidas para llevar porciones abundantes con aromas y sabores deliciosos te esperamos en oro 57 san bernardo buscanos en facebook e instagram lo de sofía todo rico rico pablo spinzi servicios inmobiliarios alquiler y venta de propiedades tasaciones presencia en varias localidades bonaerenses pablo spinzi servicios inmobiliarios en la lucila campos de mar complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes diseños únicos y de calidad una invitación a compartir en familia o con amigos un lugar pensado para ofrecer a sus huéspedes comodidad y confort campos de mar lo espera en la lucila para que disfrute la tranquilidad y el buen servicio locos por la milanesa amplia variedad de las mejores milanesas del partido de la costa también ofrecemos sándwiches hamburguesas pastas pescados y mariscos somos locos por la milanesa brisolei hotel y spa atención confort y variada oferta de servicios relax y esparcimiento a pasos del mar ambiente agradable cálido y familiar en san bernardo brisolei hotel y spa lo de baldo pizza a la piedra todo elaborado en horno de barro restaurant minutas pastas caseras y cafetería los mejores sabores de san bernardo lo de baldo autoscan mecatrónica electricidad y mecánica del automóvil diagnóstico de inyección electrónica grabado y codificación de llaves escáner multimarcas autoscan hotel saboya san bernardo estamos ubicados a sólo 80 metros del mar sobre la calle chiosa te ofrecemos una variada oferta gastronómica con sabores propios de nuestra mejor cocina casera descansa en nuestras cómodas habitaciones con todos los servicios en san bernardo te esperamos en hotel saboya disfrute de unas vacaciones inolvidables en el balneario canna ley con todos los servicios y seguridad frente al mar en un ambiente totalmente renovado lo invitamos a relajarse nosotros nos encargamos del resto balneario canna ley panadería san bernardo horno a leña productos de almacén variedad calidad productos frescos y los sabores más deliciosos de la costa la mejor atención para cada uno de nuestros clientes panadería san bernardo vivero la oruga plantas de exteriores e interiores asesoramiento profesional vivero la oruga siempre junto al desarrollo de la ciudad de san bernardo continuamos recorriendo y conociendo el partido de la costa nuestro siguiente destino es mar de ajó el balneario más oriental de la costa continental argentina el camino de ingreso a la ciudad está integrado por un paseo cultural allí está situado el distinguido barrio residencial san rafael la zona céntrica de mar de ajó te ofrece las más variadas ofertas de productos y servicios la localidad exhibe orgullosamente el muelle más grande de todo el partido de la costa la zona céntrica de mar de ajó me guayal para no comer la zona céntrica de mar de ajón la zona céntrica de mar de ajón la zona céntrica de mar de ajón el camino de la zona de ajón Y playas elegidas por muchos visitantes. Y playas elegidas por muchos visitantes. Y playas elegidas por muchos visitantes. A pasos de Mar de Ajo encontramos un paraje lleno de paz. Nueva Atlantis. Playas amplias y un bellísimo espacio verde. Una localidad que crece año a año, que contagia armonía. Un lugar para pasear en cuatriciclo, disfrutar de sus médanos. La última parada de nuestro viaje es Punta Médanos. El escenario ideal para la pesca deportiva. Dunas monumentales para recorrer sobre ruedas. Y un faro erguido desde hace más de 100 años. Un lugar para hacer ruedas. Un lugar para recorrer en cuatricos. Un lugar para hacer ruedas. Un lugar para hacer ruedas. Punta Médanos, un final mágico para nuestro viaje. 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 Triana Herrería, trabajos de mueblería y metálica. Te esperamos en Las Toninas, en diagonal B, entre 30 y 32. Estamos en todo el partido de la costa. Triana Herrería. Triana Herrería. Triana Herrería. ¡Suscríbete al canal! 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 Los espero todas las semanas. Están aquí, en mi corazón y en mi mente. Para ustedes, trato, mejor dicho, tratamos de darles el mejor mensaje que les sirva. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. ¡Chao, mis amigos! ¡Chao!